¿Qué es la biblioteca? Una de las propuestas que tenemos es que se contrate a alguien, pese a que hay gente que son colaboradores, para que podamos tener la biblioteca abierta durante la mayor parte del día. Y así que la gente se pueda seguir utilizando los servicios que da la biblioteca, que son muchos y muy buenos. Pues ten por cuenta que hay un servicio de, bueno, un club de lectura, hay especies de biblioteca y todo eso queremos seguir potenciándolo. Claro, sí, verdad, porque además mucha gente, no todo el mundo puede tener internet en casa. Eso es. Y necesita hacer algunos trabajos para sus hijos, para el colegio y quizás si hubiese más amplitud de horario en la biblioteca quizás se podría dar más uso. O sea, con cuenta también hay mucha gente que está trabajando y si necesita buscar algo en internet, no lo tiene en casa, tiene mejor sitio que ir a la Casa de la Cultura. Y ahora te decimos tan eso.